Uno a uno iban saliendo los jóvenes de esta vivienda intervenida en la urbanización Santo Dominguito. En el lugar, según una denuncia hecha por los vecinos, se realizaba una fiesta semáforo. Fueron alrededor de 200 adolescentes los que abandonaron el inmueble de manera rauda al notar la presencia de los efectivos de seguridad ciudadana. La diligencia se realizó en la cuadra 5 de la calle Cérvulo Gutiérrez. El propietario del inmueble no pudo justificar la presencia de los jóvenes en la vivienda. Los diferentes ambientes de la vivienda, según el reporte de Serenazgo, se encontraron gran cantidad de botellas de licor, cajetillas de cigarrillos, preservativos usados y sin usar, entre otros objetos. Sin embargo, horas después se intervino este local comercial cuadra 8, ubicado en la cuadra 5 del Girón Grau, en pleno centro de la ciudad, donde también hubo presencia de jóvenes participando de las llamadas fiestas semáforo.